Bueno, che, nos estamos yendo. Muchas gracias a todos. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir juntando las monedas. Negro chico así aprendió a contar, sí, juntando moneditas. Negro chico así aprendió a contar. Y si quieres contar billetes, de afuera la vas a mirar. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Y si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Y si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Y si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Sube al tren en movimiento, los vagones se ponen a cruzar Se sube al tren en movimiento, los vagones se ponen a cruzar Con una mano pide plata, la otra los mojos vengan a sacar Negro chico tiene miedo, y nadie lo vino a buscar Negro chico tiene miedo, y nadie lo vino a buscar Se traga el llanto el negro chico, porque este puto es ponerse a llorar ¡Gracias! 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 El llanto negro, chico, porque es de putos ponerse a llorar